Música Como lo estamos viendo aquí Aquí nos encontramos personas de diferentes veredas, de diferentes corregimientos de aquí del municipio de Samaniego y estos son los eventos que integran comunidades que hacen paz También, algo bien importante resaltar el objetivo de esta actividad ya que los fondos que se recolecten serán destinados para una obra comunitaria como todos conocemos, somos conocedores y es una obra que se está efectuando y que pues aún no se ha terminado que es la terminación de la pavimentación Así que luego de finalizar con este reinado nosotros los vamos a invitar a todos los aquí presentes para que nos quedemos en esta gran noche donde va a haber una gran fiesta social bailable donde como les digo anteriormente los fondos que se recolecten serán destinados para estas magníficas obras que se está haciendo a nivel de comunidad Así que nada, felicitarlos y decirles a todos Bienvenidos Bienvenidos comunidad Bienvenidos a todas las participantes Ya vamos a dar la presentación pero vamos a dar en esta noche un cordial saludo a estas personas que sin ellas no fuese posible la celebración podríamos decir de este certamen tan importante Vamos a presentar en este momento al jurado a las personas que tendrán esta tarea tan difícil Les digo así Va a ser bien difícil porque son unas niñas muy hermosas muy bonitas y son ustedes los encargados y son los que realmente van a verificar que todo sea con transparencia para que la candidata que sea nombrada señorita Ubando 2022 pues sea la mejor ¿Listo? Entonces vamos a dar la presentación primero que todo a nuestra señorita reina del carnaval de Samaniego y virreina en Sotomayor señorita Corazón de Oro la presentación a la señorita Marimar Bastidas un fuerte aplauso para todos los aquí también tenemos como jurado a nuestra docente y ahí sí resalto porque es la docente de mi vereda ¿no? a la profe Elcy Rubiena Díaz también fuerte aplauso y cómo no alguien importante conocedor de reinas también a Anderson Peña ahí el aplauso también para él mil gracias Marimar mil gracias profe Elcy mil gracias Anderson Peña por aceptar esta gran invitación y nada de una vez pues les dejo esa tarea tan difícil que no quisiera tenerla yo pero bueno ahí los dejo ¿Listo? Entonces ¡Bienvenidos! Vereda Ubando ¡Bienvenidos! Veredas de los de aquí del municipio de Trambanillo todas las veredas yo sé que está aquí San Martín Salado Turupamba Piedra Blanca La Ceja me van a perdonar los que no nombro igual bueno todos 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 bienvenidos a este certamen versión dos mil veintidós y nada pues entonces arrancamos presentando a la señorita que entrega la corona en esta noche hacemos el llamado muy especial y bueno vamos a darle un fuerte aplauso a la señorita Karen Ortega quien es la responsable y quien va a entregar la corona en esta noche entonces ahí viene nuestro edecán Harrison Yela nos la trae a nuestra señorita acá lo vamos a invitar para que nos tengan listo ya el audio como tal y bueno los invitamos entonces a pasar porque aquí viene nuestra reina que va a entregar la corona a la persona a la señorita que esta noche sea la feliz ganadora ahí está entonces Karen Ortega con un hermoso traje hermoso reluciente y bueno la vamos a invitar para que inicie entonces con la pasarela bienvenida Karen Ortega gracias es una palabra tan pequeña pero siempre estuvieron seguros de que yo podía lograrlo le doy gracias a mis padres por darme el apoyo y esos grandes consejos enseñarme día a día lo que eres el mecanismo para demostrarme que con gran esfuerzo y dedicación podría tener grandes cosas en la vida para mí fue una gran experiencia orgullo y dicha haber escuchado mi nombre aquella noche haber ganado el concurso fue una verdadera bendición tener la oportunidad de portar la corona me ha dado gran satisfacción agradecida con Dios por ponerme en este lugar y darme esa gran oportunidad que cambió mi vida mi año como señorita simpatía ha sido más grande de lo que pude haber imaginado usar el poder de mi voz y mi trabajo para hacer un cambio positivo ha sido una experiencia única de la cual estoy sumamente agradecida no busco otra cosa más que dar gracias a las personas que me han ayudado a llegar justo donde me encuentro hoy a las personas que han sido un ejemplo a seguir a las que han hecho para mí ese logro como algo grandioso ahora es mi turno de despedirme y desearles a las nuevas candidatas que aprovechen al máximo esta experiencia es para mí una gran satisfacción saber que alguien más podrán disfrutar y realizar el mismo sueño que yo cumplí sigan con ese entusiasmo y esa dedicación porque gracias a eso irán enfrentando los retos que se les presenten a lo largo del camino mucha suerte ánimo y que Dios las bendiga gracias este reinado entonces iniciamos señores entonces con nuestra primera candidata señorita El Salado un fuerte aplauso y donde está Navarra de El Salado porque ya este reinado inicia con la bendición de Dios ahí está con nuestro edgar que nos la deja en la parte principal y bueno la invitamos para que nos haga su desfile ella es Dana Álvarez Quintero medidas 96 70 90 15 años de edad sus padres Milexa Quintero Jaime Álvarez estudiante del grado noveno en la institución colegio de la vereda El Salado su deporte favorito el baloncesto su hobby favorito escuchar música ahí está entonces la primera salida con su traje deportivo un buzo blanco y azul y sus zapatos deportivos blancos un fuerte aplauso donde está la barra de El Salado la invitamos entonces bueno para que nos den otro desfile ahí entonces ahí está la señorita de El Salado les recuerdo su comida favorita el puri asado el personaje a quien más admira Dana Álvarez es Karol G Karol G vean entonces ahí está nuestra señorita quien representa a la vereda El Salado la vamos a invitar entonces para que tome asiento y nada el fuerte aplauso nuevamente ella es señorita San Martín Luisa Fernanda Morales Córdoba Luisa Fernanda Morales Córdoba cuenta con 17 años de edad sus padres Luis Alberto Morales y Edilma Yamilet Córdoba estudiante del grado octavo en la institución educativa Simón Bolívar su deporte favorito el micro fútbol su hobby favorito dibujar aspiraciones a futuro ser una piloto comida favorita la ensalada de frutas el personaje a quien admira Luisa Fernanda Morales Córdoba también Scarol G esta chica de moda de música urbana ahí está entonces el aplauso para Luisa Fernanda Morales le invitamos a que tome asiento y bueno luego ya vamos a hacer nuestra dinámica de las preguntas y toda esa parte ¿listo? el aplauso entonces entonces invitamos a la señorita de la vereda El Guaduán gracias Jarlick Soñillera por traer a la señorita de la vereda Guaduán ella es Carol Milene Chalacán Andrade 16 años de edad Sus padres Milena Andrade Medidas 88 65 92 estudiante del grado noveno de la institución educativa Simón Bolívar su deporte favorito baloncesto su hobby favorito ir al gym aspiraciones a futuro ser una arquitecta comida favorita San curso de gallina personaje a quien más admira a la señora Carmen Chalacán ella es su abuela porque la admira porque ella es Ciro quien ha velado desde chiquita por su bienestar un fuerte aplauso para ella y la invitamos a acercarse y atentarse felicitaciones niñas que buena representación de cada una de estas veredas donde está el corregimiento de puercha porque invitamos a su candidata su señorita Kenia Lizbeth Yela Ortega ahí está en pasarela Kenia Lizbeth Yela Ortega edad 17 años su madre Rubiela Yela estudiante del grado décimo en la institución educativa Policarpa Masala Barrieta Aplausos El deporte favorito baloncesto su hobby favorito escuchar música aspiraciones a futuro ser una diseñadora de modas su comida favorita el arroz con pollo y el personaje a quien admira su madre Rubiela Yela por su tenacidad y valentía ya que fue su madre y padre a la vez fuerte el aplauso en esta primera salida con su traje deportivo aplauso 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 bueno la anfitriona pere la aguanto hacemos la presentación de Carla Julia Cabrera Cortés ahí está la candidata nuestra anfitriona vea pues el agradecimiento muy especial a la de acá y ahí está con su desfile espectacular Carla Julia Cabrera Cortés con 20 años de edad sus padres Alvanel Ruales medidas 94 77 108 estudiante de licenciatura en español e inglés en la institución Universidad de Nariño deporte favorito baloncesto hobby favorito practica la danza la vamos a invitar a que sigan el desfile señorita Carla por favor vale queremos verla aspiración a futuro tener una excelente vocación hacia su carrera su comida favorita la carne asada personaje a quien admira su tía Miriam Cabrera por amor a su vocación como docente ahí está en su primera salida con un crop top blanco su jean azul como todas las señoritas y sus zapatos blancos el aplauso para esta hermosa señorita y aquí la vamos a invitar a tomar asiento señorita Karen aplauso para todas estas chicas bueno en ese momento vamos a invitar a que venga señorita al lado y vamos a hacer un desfile general todas todas juntas y luego nuevamente se van a venir a sentar acá y en el mismo llamado yo las voy a llamar acá para que me contesten una pregunta listo terminamos esa pregunta y nos dirigimos hacia el vestuario más o menos les voy a indicar lo que tenemos que hacer para que se preparen para su segunda salida mientras bueno pues los jurados aquí presentes ya van delegando como tal listo entonces vamos a iniciar seguidamente seguimos Luisa seguimos la señorita de Guaduan señorita Poecha y terminamos listo señorita Dana Álvarez Quintero ¿qué enseñanza o mensaje le dejaría a usted a las niñas presentes aquí en este hermoso reinado en cuanto a la participación de este evento de belleza culturalmente? buenas noches buenas noches al jurado y al público la enseñanza que le dejaría yo a las niñas es la convivencia y las diversas culturas unidas por un solo propósito gracias el aplauso le invitamos a sentarse a nuestra señorita representante de la vereda Ensalado Dana Álvarez Quintero bueno felicitaciones a ella y hacemos la invitación a Luisa Fernanda Morales Córdoba ella es la representante de la vereda San Martín y la misma pregunta para usted Luisa Fernanda que enseñanza o mensaje le dejaría a las niñas presentes aquí en cuanto a la participación de este encuentro de belleza culturalmente buenas noches para todos bueno el mensaje que ya les dejaría es que nos unamos más a nuestras familias a las comunidades que nos alejemos un poco de la tecnología que es un año para nosotros los jóvenes y que nos acerquemos mucho más a las comunidades ahí está entonces el mensaje que nos deja la señorita Luisa Fernanda Morales Córdoba hacemos la invitación a Carol Mileiri Chalacán Andrade la misma pregunta para usted cuál es el mensaje o la enseñanza que le dejaría a las niñas aquí presentes en cuanto a la participación de este evento culturalmente muy buenas noches para todos la enseñanza que nos deja este evento es que aprendamos a perder el miedo bueno para que sigamos adelante con nuestros proyectos que nos tengamos miedo y sigamos estudiando que hagamos lo que queremos y sobre todo no olvidar nuestra cultura y de donde venimos y siempre seguir para adelante gracias ahí está entonces la señorita el guadual aplauso para esta señorita y felicitaciones hacemos la invitación a Kenia Isabel Yela Ortega señorita Puercha la misma pregunta que mensaje o enseñanza le dejaría a las niñas aquí presentes en cuanto a la participación de este tipo de eventos y a nivel de cultura primero que todo buenas noches al querido jurado y al público presente lo que les dejo como enseñanza es que debemos afrontar nuestros miedos creer en nosotras mismas que lo que nos proponemos lo podemos lograr con esfuerzo dedicación y perseverancia gracias fuerte aplauso señorita Puercha como no a nuestra señorita de la vereda Obando la misma pregunta señorita Juliet que enseñanza o mensaje le dejaría a las niñas aquí presentes en cuanto a la participación de este tipo de eventos y a nivel cultural buenas noches buenas noches jurado buenas noches público la enseñanza que dejo esto es debemos apropiarnos en el apoyo y la representación de nuestra comunidad empaparnos cultural y socialmente más en ella muchas gracias fuerte aplauso para estas señoritas bueno las vamos a invitar entonces nuevamente así vamos a terminar con el desfile hacia allá y salimos para cambiarnos para la segunda presentación listo entonces de la misma manera vamos a ir todas para que el público las observe y ustedes tengan más posibilidades también de mirarlas en la salida aplausos para estas señoritas y es nuestra virreina también en sotomayor señorita corazón de oro un aplauso y ahí está espectacular como siempre resaltando su belleza ese carisma que la resalta y ahí está para que le tomen la fotito vean para que la miren de cerca esta hermosura y ella es la responsable una de las personas responsables en elegir a la señorita ganadora esa noche ustedes se han deleitado porque han tenido unas hermosas mujeres quienes han desfilado en esta noche aplausos para María del Mar Paz y la rea Verena El Salado Dana Álvarez Quintero quien nos va a desfilar y ojo que estamos valorando acá la pasarela así que muy preparadas chicas porque se nos vino entonces la segunda salida viene Dana Álvarez Quintero ella es la representante de la vereda El Salado ella en esta segunda salida luce un hermoso vestido largo color de escolente juega con un escote en la espalda donde deja ver su excelente figura ahí está el aplauso para esta chica hermosa Dana Álvarez le recuerdo ella cuenta con 15 años de edad sus padres Mileza Quintero Jaime Álvarez estudiante del grado noveno del colegio Vereda El Salado su deporte favorito el baloncesto le encanta escuchar música sus aspiraciones al futuro ser una médica veterinaria su comida favorita el curry asado su personaje a quien más admira Karol G ¿sí? entonces ahí está obsérvela recuerden que estamos con varios premios para estas hermosas chicas y la voy a invitar a Dana Álvarez que se la va a poner aquí y los va a mirar detenidamente un ratito al jurado porque ellos son quienes la van a a valorar van a ver su espectacular figura su vestido su rostro porque tienen una tarea muy ardua listo le miramos para que nos dé la última pasarela y ubica su posición esta es la dinámica para toda la chica bueno aplausos 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 ahí está entonces la señorita vereda el salado Tata Álvarez Quintero hacemos la invitación a Luisa Fernanda Morales Córdoba de la vereda San Martín representa a San Martín Luisa Fernanda Morales Córdoba medidas 95 72 92 en su segunda salida porta un hermoso vestido dorado con lente cuelas donde resalta sus hombros y su excelente figura ahí está Luisa Fernanda Morales Córdoba sus medidas 95 72 92 cuenta con 17 años de edad sus padres Luis Alberto Morales Edilma Yamile Córdoba cursa el grado octavo en la institución educativa Simón Bolívar su deporte favorito el microfútbol hobby favorito dibujar aspiraciones aspiraciones a futuro ser filócton comida favorita ensalada de frutas y el personaje a quien admira Carol G Luisa Fernanda al igual que la chica la voy a invitar a ponerse de pie mirando a los señores jurado también listo un ratito ellos la van a observar van a mirar ahí está esta hermosa señorita de la vereda San Martín Luisa Fernanda Morales Córdoba listo su desfile final y la invitamos donde sale la barra de San Martín ahí estaba entonces Luisa Fernanda Morales Córdoba se sigue en esta segunda salida la señorita de la vereda el guadual Carol Milady Chalacán Andrade fuerte el aplauso ahí está Carol Milady Chalacán Andrade sus medidas 88 65 92 con 16 años de edad sus padres Milena Andrade estudiante del grado noveno de la institución educativa Simón Bolívar su deporte favorito el baloncesto su hobby favorito ir al gym aspiraciones a futuro ser arquitecta su comida favorita sacocho de gallina el personaje a quien admira su abuela Carmen Chalacán porque ella ha sido quien ha venado por su bienestar ahí está entonces Carol Milady Chalacán Andrade de la barra de Guaduani vamos a invitar a Carol Milady para que se ponga de pie mirando a los señores jurados ¿listo? ahí está esta hermosa señorita seguimos continuamos con la señorita Puerchac Puerchac se vino con su señorita Genia Lisbeth Yela Ortega Medidas 88 68 90 Genia Lisbeth Yela Ortega con 17 años de edad sus padres Rubi y la Llega estudiante del grado décimo en la institución educativa Policarpa Sala Barrigueta su deporte favorito baloncesto su hobby favorito escuchar música sus aspiraciones a futuro desea ser una diseñadora de modas su comida favorita el arroz con pollo y este hermoso vestido que luce un vestido verde un vestido verde con boleros donde se resalta su excelente figura por las luces ustedes lo miran como otro color pero realmente es un vestido verde es un vestido verde espectacular con boleros vamos a invitar a Kenia para que se ponga de pie mirando a los jurados y luego terminamos con una vueltita y nos sentamos bueno aplausos entonces para la señorita puertas Genia Lisbeth Yela Ortega bueno invitamos a la anfitriona Verena Obando ella es por la Julieta Cabrera Cortés medidas 94 77 108 aplausos un hermoso vestido verde con lente y cuelas está luciendo la señorita Karen Carla Julieta Cabrera Cortés ella cuenta con 20 años de edad sus padres Alvanelli Ruález estudiante de licenciatura en español en la Universidad de Nariño el deporte favorito baloncesto le gusta practicar danzas y la aspiración a futuro tener una excelente vocación hacia su carrera aplausos y la aspiración y la aspiración de la Bueno, mientras ellas desfilamos vamos a hacer una dinámica bien chévere La Barra del Salado ¿Dónde están? La Barra de San Martín ¿Dónde están? Guadual O el Chac La Barra de Abando ¡Qué mujeres espectaculares! ¡Qué vestidos tan hermosos! De verdad, señoritas preciosas Me quedo sin palabras La misma pregunta para usted y para todos Si usted llegara a ser la señorita elegida en esta noche ¿Qué haría o en qué apoyaría a su comunidad? Yo promovería eventos sociales y culturales Muchas gracias Bueno, el aplauso para ella Ahí estaba esta respuesta que nos daba la señorita de El Salado Llamamos a la señorita San Martín La misma pregunta para usted y para todos Si usted llegara a ser la señorita elegida en esta noche ¿Qué haría o en qué apoyaría a su comunidad? Bueno, yo haría eventos culturales con todos los abuelitos Haría juegos interveredales Para que nos reunamos a las comunidades Gracias Ahí está Ahí está el fuerte aplauso para la señorita de San Martín Invitamos a la señorita de Guaduán Carol Mileidy Chalacán Andrade Y como siempre la misma pregunta para usted Si llegara a ser nuestra reina ¿Qué haría o en qué apoyaría a su comunidad? Si llegara a ser reina Me gustaría trabajar con los jóvenes En las diferentes actividades Como son proyectos en la acomodación de la vida Para que pueda transportarse mejor Y comercializar mejor Con seguridad Gracias ¡Aplausos! Invitamos a la señorita Kenia Lisbeth Que la ordena vereda puercha Y la misma pregunta para usted señorita Kenia Si llegara a ser la reina ¿Qué haría o en qué apoyaría a su comunidad? Si llegara a ser reina Trabajaría junto con mi comunidad Para visionar nuestras necesidades Y así poder lograr nuestros proyectos Gracias Ahí está el aplauso Para estas hermosas señoritas Invitamos a Carla Juliet Nuestra anfitriona de la vereda Obando Y la misma pregunta para usted Carla Si llegara a ser reina ¿Qué haría o en qué apoyaría a su comunidad? ¿Qué haría o en qué apoyaría a su comunidad? Me parece, me resulta complicado Especificar en qué tareas tendría mi apoyo Pero espero ser una gran ayuda Para poder estar en pro de todos los proyectos Que necesitamos como comunidad El aplauso fuerte para la señorita De Obando Ahí está Aplauso para todas estas hermosas señoritas ¡Aplausos! 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 ¡Caminen hermosos! ¡Luzcan hermoso! 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 gracias a nuestros patrocinadores, a todos los que han hecho posible que este reto se lleve a efecto aquí en la vereda Obando en la vereda Obando ahí estamos Listo, ya estamos casi preparados ya tenemos el nombre de nuestra princesa de nuestra virreina y reina Listo, entonces vamos a llamar a nuestra reina del carnaval señorita María del Mar porque ella nos va a dar los nombres de las señoritas que se hacen acreedoras al mejor rostro a la mejor pasarela la más carismática el mejor cabello que este premio es el que se lo va a llevar María del Mar, le cuento que se nos vincula doña Nancy Segura ella es la propietaria de Cambio de Imagen donde ella pues va a regalar una repolarización así es la cosa, ¿cierto? totalmente gratis entonces usted va a ser la persona que va a entregar estos detalles ¿cierto? bueno vamos a arrancar entonces con el mejor rostro el rostro más bello en esta noche de todas estas señoritas ¿ustedes quién cree que es? a ver les cuento bueno nos tiene preparado entonces el premio lo trae por acá que lo vamos a entregar a nuestra señorita reina del carnaval del municipio de Zamaniego ella lo va a tener ahí para que sean las hermanas que se lo va a buscar aquí usted exacto entonces el mejor rostro el rostro más bello de esta noche Dana Álvarez Quintero de la avenida exhalado vamos a poner una de 10 felicitaciones el mejor rostro felicitaciones bien merecido con esta buena elección la mejor pasarela y la mejor pasarela bueno nos olvidamos cuando yo ahorita esta al lado pero ya al final nos va a dar un desfile como bien chévere por ahí ¿listo? la mejor pasarela va a terminar con mostrándonos su pasarela señorita cuando Carla Julián Cabrera vean la ganadora de este espectacular premio felicitaciones a todas de verdad un trabajo espectacular felicitar a sus a cada uno de sus familiares quienes están apoyando intensamente en esta noche a cada uno de los amigos familiares la más carismática la más carismática ¿quién se llevará ese premio? la señorita Puerchak que más carisma le llena la que más carisma tiene felicitaciones bueno ahí está Kenia si puede nos va a alejar también de ahí con su desfile vean para que ustedes la miren que es la más carismática y que el jurado no se equivocó en elegirla la que más carisma tiene la sonrisa espectacular hacemos el llamado al cuarto premio el mejor cabello de esta noche la ganadora señorita San Martín Luisa Fernanda Luisa Morales ahí luciendo este hermoso cabello le cuento Luisa Fernanda que usted es la ganadora de este cambio de imagen es totalmente gratis en la peluquería cambio de imagen la vamos a invitar para que usted nos desfile y muestre su hermoso cabello bueno le entregamos el detalle que le da la comunidad de Obando ya se imaginarán el mejor cuerpo señorita Guadual Carlos mi Lady Chalacán bueno nos va a decir el mejor cuerpo la señorita Guadual ahí está tal vez la perseverancia de uno de los hobbies favoritos de ella ¿cierto? ¿se acuerdan del hobby favorito? ir al gym y ahí están los resultados vean se ganó este premio espectacular felicitaciones ahí está entonces la señorita Guadual bueno María del Mar la invitamos para que usted se acerque a traer los hobbies porque me imagino que ya tienen escogido quién nos va a representar ¿listo? entonces un poquito de suspenso hasta mientras ustedes se imagilan piensan quién se va a llegar se va a llevar la corona por acá me dice Puercha vean ahí vean Puercha a ver las barras ¿dónde está Puercha? pues acá están a ver San Martín ojo yo soy de San Martín pero no puedo hacer barras ¿no? San Martín bueno ahí está San Martín ¿dónde está Guadual? Obando Salado aplausos para todas las reinas cuénteme ¿cómo fue la característica de la escogencia de esa noche? muy buenas noches bueno para elegir a la reina de Wando 2022 lo que miramos en ella fue la respuesta la pasarela y el carisma son tres puntos muy importantes para elegir a la ganadora entonces vamos a pedir el favor por favor que separen las candidatas todas vamos a nombrar a las tres finalistas primera finalista primera finalista señorita Puecha un paso adelante un paso adelante por favor la señorita Puecha segunda finalista un paso adelante por favor la señorita Guadual bueno aquí estamos con las dos ella es mi otra maestra de ceremonia también nuestra reina del carnaval decirle chicas las que no dieron el paso hacia adelante no se desanime sigan adelante están muy jovencitas y tienen muchos sueños por alcanzar mil gracias por habernos acompañado muchísimas felicitaciones que hoy les pague de ediciones para ustedes porque se les abren muchas puertas y yo sé que ustedes van a seguir adelante sigan con sus sueños sigan y busquen sus objetivos trazados estudien prepárense y a las señoritas que han dado un paso adelante felicitaciones felicitaciones a la vereda Puecha ¿dónde está la vereda Puecha? felicitaciones a la vereda y Guadual ¿dónde está Guadual? felicitaciones a los anfitriones vereda y bueno arrancamos suspenso suspenso por favor para la princesa la princesa de esa vigencia dos mil veintidós es Carol Midein y Choracán Verena Guadual felicitaciones bueno está entonces como se pueden dar cuenta ahí la señorita de bando y la señorita de Puecha la vamos a invitar para que se tomen de las manos más adelante dos pasos por favor ¿dónde está la barra de Puecha? ¿dónde está la barra de bando? les cuento que es por aplausos ¿listo? entonces vamos a ver la barra de Puecha por esto es por aplausos ¡ojo! la barra de Puecha no quedaron en parte entonces está muy difícil ¿cierto? bueno les cuento ojo que ustedes me tienen que hacer una promesa ¿listo? las dos ¿listo? yo sé que de pronto Dios me diante si Dios me lo permite si vuelven el día que vuelvan a entregar ustedes la corona me van a contar cómo les fue con esa promesa ¿listo? entonces esto bueno la persona que no nombre es la que se va a llevar la corona esta noche la que la señorita Karen va a entregar ¿listo? la persona que no nombre la vereda que no nombre o la que no la mencione pues su nombre ¿listo? entonces nuestra virreina en esta noche es señorita ¿listo? ¿listo? es la ortega de la avenida Puechac es David Reina por lo tanto la reina de esta noche es la señorita Orlando Carla Lulia Cabrera pasarela entonces para nuestra reina elegida en esta noche felicitaciones felicitaciones a todos ustedes chicas Dios me las bendiga felicitaciones porque esta noche dieron lo mejor de ustedes y así es les auguramos muchos éxitos bendiciones sé que vienen cosas inmensas para cada una de ustedes invitamos entonces a la niña Karen para que hagan la entrega hace la entrega ahí en la corona aplausos para las dos para la reina antigua actual mil gracias Karen muchísimas gracias mil mil gracias entonces terminamos con el desfile felicitaciones para usted esperamos nos represente de la mejor manera gracias Marimar mil y mil gracias bueno vamos a invitar a uno de los jurados Anderson si nos acompaña acá para que usted haga entrega de los ramos también acá entonces felicitaciones para usted aquí están los detalles mil y mil felicidades Dios me la bendiga tiene un un trabajo arduo ¿no? donde nos va a representar muy bien felicitaciones para la virreina ¿sí? nuestra docente el Sirías un pasito adelante nuestra señorita Genia de la vereda Porchat donde hace la entrega de estos detalles y nuestra señorita María del Mar hace la entrega a nuestra princesa felicitaciones aplausos y los que quieran tomarles la foto pues aprovechen en este momento muchísimas gracias señores señoras señores jurados muchísimas gracias porque sin ustedes nada de esto hubiese sido posible gracias a los patrocinadores gracias a la comunidad de Oando gracias a la junta gracias a todos y cada uno de ustedes por aportar un granito de arena mil y mil gracias y los invitamos para que sigamos en esta noche en la espectacular rumba ya que los fondos que se recolecten serán para destinados para trabajo comunitario mil y mil gracias bendiciones bendiciones a todos los amigos que están ayudando a Yamilo a Don Florencio a Magola a todos a todos a todos a todos y yo no nombre porque son muchísimos pero Dios los bendiga a todos y cada uno mil gracias María del Mar también a usted mil gracias muchísimas gracias y a todos felicitaciones y un abrazo para todos bendiciones para todos a todos